muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos vuelta a el canal y bueno en esta ocasión les traigo un nuevo gameplay he estado un poco ausente de en estos días de lo que viene siendo youtube pero bueno pues es que lo que pasa es que ahorita he estado un poco alejado porque no tengo no tenía micrófono y bueno ya que lo he conseguido pues bueno continuamos con la batalla nos quedamos en esta misión creo si no me equivoco a ver vamos para allá está chido así jesucristo a ver aquí tenemos que matar un sniper para que vean porque soy bien verga con el cliché sniper correcta la chingada mueran perras jajaja 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 y bueno como no les dije voy a intentar hacer blogs pero eso será cuando tengan menos 50 suscriptores para que aprendan un poco más de lo que vengo a mi vida y esas cosas pero bueno listo pero bueno no veo a nadie o sea qué pedo que tengo que matar al aire creo que verga a ver picho a esa madre ya estaba muerta vale madre a ver hijo de tu chingada güey no mames ándale ah vieron le di picho tiro bien verde me dio lag me dio lag a ver watef 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 ¡wey no mames! le di eso sí estuvo bien pinche criminal loco después en 30 días no pago el wifi andale en tu pinche mema pulera ay cabrón wey muchos ojos en la espalda ándale perras es así huey vieron jajaja saliendo jajaja ay hijo de tu chingada madre que un disparo a ver eso no a ver eso mato puta cabeza ándale perra buen disparo lo sé en tu pinche lomo wey que pedo salen un chingo de huellas una pinche granada la chingada wey que pedo no manes ay me voy a meter un peor los de esto va a ser una tremenda bucaquera papu no ve a nadie con esta pinche chingadrota sin el burr eh sin al burr que quede claro que sin al burr chingadrota de torreta no de no de esa madre que ustedes ya conocen es pero es que me pica mi pinche oreja ahí está como saben los piojos se pasan por todos lados ese pedo wey yo quiero llegar allá quiero un puto es nada de perra esta mierda me esta dando la que pedo ay jesucristo ay jesucristo eso es tu wey un pinche criminal loco wey hagan algo no mame pinches vatos no me se quedan ahí como pendejos puto boom wey su puta cabeza esta bien dura que pedo ese wey no piensa que verga wey voy a ser lo mal ah yo le queria volar a su pinche chota cabrita pendejona ese me puso en rojo ay ah se salvó el hijo de su chingada madre y bueno andale perra andale no mames quien quisiera tener una pinche pinche dure como la mia jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja Vamos a continuar las campañas más rápido porque me traje muchísimo con esta. Con la del Gear Solid War 1, luego sí 2, 3 y luego la del 4. No sé si tienen la del Judgement. A mí sí, más o menos me gustó, no mucho, pero bueno. Hijo de tu puta madre, güey. ¿Qué pedo con eso? Vato loco por siempre. ¡Oh! Técnicas teopasivas. ¡Oh! ¡Oh! ¡A fuerza! ¡Oh! ¡Ah! ¡La verdura es vivo, es mío! ¡No es vivo! ¡Evasión! ¡Evasión! ¡Hue, su pinche cabeza está bien dura! ¡Ah! ¡La verdura! ¡Mames! ¡Ese bato no se muere! ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¡Muere, esta pendejada! ¡Vámonos de aquí! Yo opino al gay de arriba. Digo, yo apoyo al gay de arriba. ¡Esta mamá! ¡No apague esa mierda! ¡Esta mamá! ¡No es la verdad! ¡Muere, esta mamá! ¡No es la verdad! ¡Qué tiene radio y todo el pedo! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Manición! ¡Vamos para allá! ¡Vámonos! ¿Es una broma? Torre Pw... Este es un cacho del mapa de Pantano, ¿no? Control. Aquí el pelotón Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie. Necesitamos consejo. Recibido Delta, el ascensor de la estación de bombeo no funciona, así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica. Sigan por esa carretera. Afirmativo. ¡Vamos! Wey, que el agua sube. Esa mamada. Estúpido Junker, pedazo de mierda. Ese vocabulario, muchacho. ¿Puede arreglarlo todo? Solo necesita las piezas adecuadas. Ay, nomás. Se aquí da miedo. Siento que me va a salir un güey y me va a violar. Oye, papacito. Te estaba observando desde atrás. Uy, comí franco. El pinche culo. ¡Ah! La batata. Control. Tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí. Enterada. Recibimos noticias de desgraciados que brillan con lusteno y quizá se deba una exposición directa a la emulsión. Cuidado, son extremadamente volátiles. Wey, eso no se llama que pinche exposición. Se llama estar bien fumado hasta la madre. ¿Qué quiere decir un lusten? Su sierrita no hace nada. La puerta, ¿quieres? Está cerrada. Busca a Jack para que la abra. No funciona. Estas puertas son gruesas. Todo se suena. Control, aquí Delta. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Bien. Tardaremos menos si nos dividimos. Cole, Bird, ustedes por ahí. Iremos por la derecha. Usen el radio cuando encuentren la entrada. Ay, hombre, no sé. No parece buena idea. Voy a tener en cuenta tu consejo, Cass. Ahora vamos. ¡Sí, señor! Me vale verga tu opinión. Oscar, muévete. Maldición, Marcus. Ay, lo siento. Se llama tener hambre. Estar lleno de... ¡Ay, cree! Ay, cobrón. ¡Ja, ja! Este güey se teletransporta. A ver, vamos a seguir hacia adelante. Hacia adelante. Quiero de ver algo. ¡A huevo, balas! Yo creo que preferiría no haberlo hecho. Una... Una Lancer o una Sniper. Nah, la Sniper está más perla. Pinche pasita para acá. No veo números en la costa. Delta. ¡Saca la hierba, pinche dum! ¡Saca la chela! Mira, este güey está bien fumado y me dice... ¡MOTA! Y ven los otros pendejos que dicen... ¡EY US TENEN LA MOTA! Hoy tú vienes de acá y defende... Dejen hierba, putos changos de mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se movió el hijo de su puta madre! ¡Vamos a la verga! ¡Sáquese 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 a la verga! ¡Wey! ¡Estos pinches güeyes están bien fumados! ¡Se tragaron su puto encendedor! ¡Wey! ¡El encendedor prende el cigarro! ¡No se lo tiene! ¡Qué pedo! ¡No le doy a ningún puto simio de estos! ¡Chinga tu madre, chango! ¡No! ¡Qué pinche mala puntería tengo! ¡Qué bien! A ver, vamos por acá. Precaminado, todo resolado. Sí, muerto, como siempre. ¡Los pinches juegos! ¡Muera! ¡No mames! ¡Ándele, puto! ¡Déjate venir, Cayetano! ¡Ay! No se quiso dejar venir. Por acá no hay nada. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, hijo de tu puta madre! ¡Ándele, perro! ¡Ándele, perro! En seco lo detuvo al perro ese. ¡Sáquese a la verga! ¡Anda al otro! ¡Anda a tu pinche novio! ¡Acá te espero, perro! ¡Sáquese a la chingada! ¡Un brinquito! ¡Otro brinquito! ¡Wey! ¡En esta pinche misión una tole bien cabrón! ¡Que hay una calaquita! ¡Mmm! Era adicionar una pinche palanca de algo, pero no sé qué verga era. Creo que era de esta cala mierda. ¡Mamames! ¿Qué pedo que era aquí? Yo no me acuerdo, es de cuando la jugué para no trabarme la chingadera. ¡Bleh! ¡No mames! ¡Bleh madre! Voy a tardar horas aquí. ¡Je! Disculpen si me apendejo, pero bueno. Es lo que hay. Súbete a la pinche escalera como todo un vándalo, güey. Era aquí creo. ¡Ay no mames! ¿Por qué me da miedo? Siento que va a llegar mi tío y me va a violar el güey. A ver. ¡Ay jesucristo! ¡No llegues tío! ¡Por favor! Ábrela acá. ¡Uff! ¿Vieron esos wallbones? Me han cañado un poco de chingo de mierda. ¡Ya me las olía! ¡Ay! ¡Cállese! ¡Elevator! No es elevador, es elevator. Mira los ladrillos bien detallados. Quiero decir que eso no es la lucha contra esas cosas fuera, a la luz del día. ¿Pero bajo tierra, en oscuridad? Sí. Quizás sea complicado. Pero oye, no se lo digas a Burn. Ya está cagado de miedo. Jejeje. Se cagó pinche cochino. Sí. Vamos a robar una joyería, güey. Acá está tu jefa tirada, ¿verdad? Te la creíste. No, no es cierto. No está tu jefa. ¡Eres un grosero! ¡Eres un grosero! ¡Yo soy un morrito desde cuatro años! ¡Pincha! 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 Danos tu ubicación. El sótano. Es un basurero. Control. Aquí Delta. Entramos. Recibido. Sigan por la fábrica hasta que encuentren la sala de control de los carros. Usaré los carros para llevarlos hasta la mina. Ah, bien verga la vieja. No podemos perder el tiempo en saludos. Tenemos que encontrar esa sala de control. Cuidado, tiene el coco. A ver si pueden volver a encender las luces. Delta 1, fuera. No. 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 La caja. Oiga, señor. Ya no tiene pie. ¿Cómo quiere limpiarse con su calcetín? A ver. Vamos a abrir dónde es por acá. Ah, 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 ah. Le vi que está cagando. Unas pinches patitas. Qué pedazo. Es un puto dinosaurio, wey. Eh, de verga. ¿Para dónde jalo? Para acá. Para acá. Acá está la puerta Acá está la puerta Acá Ah, huevo, esto sí jalo Ay, no mames Un temblor Estamos en Chile, güey Un temblor de los 85 No me siente ¿Qué pedo? Ah, güey, con las trepas afuera Y un pinche chango Tragándose, lo que asco Por esa mamada que se vuelve el pasado Pinche destino final Pero ese güey va ya al futuro Que este güey vuelve el pasado No mames ¡Huevo! Estoy esperándote Estoy listo Buscamos la sala de control de los carros ¿Dónde está? Bien Tienen que bajar al piso de la fábrica Por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Pobrecito Si supiera lo que le espera el güey Ni modo Así es la vida A ver Podemos continuar Aquí Delta 1 Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un sobreviviente No me digas Pregúntale si ha visto algún geobot Aún necesito uno para nuestro jumper Oye Bird Sigue buscando esa sala de control de carros Phoenix fuera Oiga señor Por un nejano Por acá creo Ah no mames Llegó este güey Y se abrió sola Delta 2 Adelante Vigilen los ductos Enterado No van a creer donde estuvimos Control Pueden darnos la ubicación de Delta 2 Las lecturas del G&B son confusas Parece que están en el sistema de drenaje Hay mierda por todos lados Hola gato ¿Qué te pasa Bird? ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmunológico Esto no es malo Sí También genera enfermedades Delta 2 Cambio afuera No puede ser Para mejorar mis defensas Y no enfermarme Me voy a ir a meter a la cagadera De todos Mucha puerta Ábrete Hola chicos Puedo olerlos a más de un kilómetro Vete a la mierda Baja y verás como te gusta Ahí tengo para uno más Hicimos una testecita No gracias No te detengas Nos vemos en los carros Sus mamadas Quieren que me meta a la mierda con ellos En el perro Supongamos que si voy Dije supongamos porque me vales verga Ay me encerré Ay me encerré Ay me mames Estás bien puto ciego A ver A huevo Ay Jesucristo ¿Quieres irnos ya? No Tenemos trabajo que hacer Ah huevo exacto Si nos quedamos aquí seguro que nos matan Relájate ¿Quieres? Relájate Esto que verga es Son unos edos fascistas Y cañeros ¡Aaah! Tu puta madre Esta chingadera me asustó Luego tengo esta madre Con el volumen Hasta la verga Y Ay hasta la verga Eh Ya me asustó ¿Qué pedo? ¿Dónde se fue el otro pendejo? Ah no What the fuck Seguimos solo Puta vuelta Para llegar al mismo Puto lugar ¡Wiii! Ah ya chingó a su madre Este pedo Ay no te rompas Aguanta 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 Matos locos Por siempre Este Cuidado ¡Aaah! Detenernos Mira por donde pisas Cómo odio este lugar Ay no mames 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 Toda la parada Ay deja morir al otro perro Por pendejo Pa que se muere Wey Que pedos Todos están muertos aquí Vamos a matar esta madre Aquí dice Cuidado Pendejo cerca Aguanta Agua una retro Lancer Cortamos el botoncito Cuidado Ay Dice Pressure Perilón Dice Cuidado Negros violadores Así que Aguas Aguas Negros violadores Negros violadores Que tanta mamada Sale de mi boca Putos chacos De mierda Ya vale verga este pedo Corre pendejaga Bueno mames Ese güey ingerió un chingo de droga Ah 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 What the fuck Déjate venir papanata Ah Ah Se me trabo Mayday 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 Repito Eh Pericao Que Pinche puerta Pedorra Pendejo Pa' Donde Jalo Ay Se abre sola Vale Madre Putos changos Me dan miedo Güey Y también Bien culero Así como Ah Ah Eh ¿Qué dijo? Ay ¡Voltaje! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A huevo, balas Un chipista a la de que me corté No mames, ¿qué traía? ¡Ah! Traía una revolver Lo siento Es un problema médico ¡Ah! 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 ¡Qué gel! ¡Qué! ¡Qué verga! ¡Ah! ¡Verdad! Papi, no puede parar el tren ¡Je! Tienen buen aspecto, chicos Y también huelen bien No quiero oírlo Hombre, ni una palabra Como quieras, hermano ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes El tren funciona de maravilla ¡Reagrúpense! ¿Qué pedo? ¿No se abre esta verga? Ah, no mames, qué pendejo Ve como estúpido Esperando que se abra la puerta Ándale, puto botonada Lo voy a acabar dándole vuelta A esta chingadera ¡Ahhh! Me viste el pisteote, pinche puerco Me vio la berenjena El pinche cerdo ese, güey ¡Pum! 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 Andale sin meme, hijo de tu puta madre ¿El que sigue? ¡Ohhh! ¡Esta madre los hace cagada, güey! Quiero una de estas ¿Y pa donde verga ahora? ¿Para donde halló? ¿Para acá enfrente? ¿Para acá enfrente? ¿Para acá enfrente? ¡Ah es este güey! ¿Que pesa falta un güey? ¿Dónde están los putos monstruos? ¡Uy una sopa! ¿Valen verga güey neta? ¿Dónde se metieron? ¡Ahí viene la puta búsqueda que nunca se va a acabar haciendo encontrar otro último muñeco güey! Acá está el hijo de pinche madre ¡Qué pedo era de Kike! Bueno tenía que jalar ¡Ah! ¡Qué pedo esa mamada! Se bajó y subió súper rápido ¡Pinche mono araña! Acá hay un hijo de puta ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué peso! ¡No mames! Sáquetela chingada ¡Sáquetela chingada! ¡Formación! ¡Mira qué pedo! ¡Mira qué pedo! ¡Maldición! ¡Adiós papi! ¡Maldición! ¡Ah, nada de dinero! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Maldición, pinche robot puto! ¡Ah! ¡Normales es un holograma! Eso le llamo Tecnología India. Control aquí Delta. Estamos en la sala de control de carros. Recibido, Delta. Todos, recojan las municiones. ¡Maldición perras! Métase cada uno en su carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado ¿Qué? Ya acabemos con esto Yo quiero subirme en carrito Güey, quiero subirme en mi puto carrito Ah, güey, unas plaquitas A ver, quítate la chingada Eso Quítate pendejada Ay, pero no las tengo que activar Quítate puto estorbo, güey No mames Ya Eso dijo tu jefa ayer en la noche Dijo hagámoslo Yo le dije no porque tu hijo está aquí Palacio, no, está chingado Continuar Ay, no mames Control, nos dirigimos al horno Desvía los carros Anya, vamos hacia el fuego Desvía los carros, a donde sea, ahora Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted aquí? Que péssimo ¿Quién le dispare? Ándele puto chango de mierda ¿Qué pasa si usted aquí? ¿Están bien? Por poco Vamos, hombre El tren está a salvo en los fieles ¿Qué pasa si usted aquí? Che carrete No puedo a través de vuelta No puedo parar Eh, arriba Ah, me tolé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es callada Tímida Inocente Tiene una mirada Na 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 Mi sensación Ah, sí En su vida Ah, sí Estoy bailando perro Ah Crecio es el amor Crecio es el amor Ah, hijo de su puta madre ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató, hijo de la chingada? Uno ¿Qué es el amor? Este güey baila cumbia, perro Y tú no Uy, bueno Se me quedo parado, ¿qué pasa? Ah, tu puta madre Ah No la dio el hijo de puta Ah, eso fue divertido Jeje Jeje Se apustas, tete ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Recibido Ya casi llegan Las plataformas de perforación están adelante en la sala central ¿Escuchan eso? Sí Pues vamos Tu jefa No lo presentí La presentimiento que debo sacarlo, pinches copeta Puto juego, se fue ahorita de noche Ah, no mames Güey, qué pedo Me ha dado un puto paro cardíaco aquí Fórate, puto botón de mierda Sácatela chingada Sácatela chingada, puto chingado Chichango gay A huevo Ay, hijo de puta madre Déjame, perra No mames Estos me quieren violar Que estoy un pinche sexy ¿Qué pedo? Ajá Güey Exploto ese güey Ahí está Y ahora qué verdura aquí Control, aquí Delta Entramos en la sala central Espera Delta Estoy subiendo las plataformas Yo no veo nada Ay, qué pendejo En su pinche oreja y no se murió Oh Güey Güey, mi Dios se fue esa madre Control, aquí Delta Estamos en las plataformas de perforación Se echó a correr Una vez que estén en la mina Tendrán que encontrar la estación de bombeo Y colocar ese resonador Háganlo antes de que amanezca No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill Es hora de irse Ok, bueno Esto se ve un poco feo Acto 4 Vientre de la bestia El vientre de la bestia Ay, Dios Güey, estoy disfrutando esto Denle like Y favorito No No, mi puta La escopeta Bueno, voy a encontrar más Ya fue suficiente Acabemos con esto Y salgamos de aquí Antes de que vuelvan los Krill Estoy de acuerdo Bueno, man Es pinche juego Porque tiene que estar Todo de noche Ahora qué verga quieren Putos esos Ya no hay más pinches balas Ah, no mames Casi le doy Oiga señor Me podría dar indicaciones Cómo llego a Tunte No Bueno, ya lo busco Bueno No sé pa' dónde Ah, qué pendejo Venga para acá Muchas gracias señor Puede ser que usted Me quería decir Chicodas Vale verga No sé putos changos Tres putas balas Ese güey Ya hay luego No mames ¿Dónde? Bien No podemos correr riesgos Con el resonador Cole Bird Quédense aquí A proteger la mercancía No hace falta Que me lo digas dos veces Les avisaremos Cuando pase el peligro Hasta luego Ah, bien verga Ese güey Sí, se va ¿Por qué verga No mandaste a los otros güey Si se fueran a matar Ellos en ello ¿Te imaginas encontrar oro aquí? ¿Te imaginas encontrar oro? Algo brilla Pero no es oro Es tu jefa Ah, murciélago Ponemos el resonador Y luego nos vamos Estos chavos Güey, no mames Pinche super puntería Que me cago Ah, mi verga Tenía que hablar Oro Ah, es una puta Me cago en las letras Ay, pensé que era otro puntería Yipi Eh, que se hubieran seguido derecho A la verga Verga, ¿pa' qué dices que se queden Si después se van a ir No sé, o sea, es pendejo ¿Qué te pasa? ¡Ah! No mames Puta granada No hace nada No mames Puta que se lo chinga Wey Este vato tenía una escopeta ¿Anda chingos cayó? Acá está Te voy a enseñar ¿Cómo se usan las escopetas, perro? ¡Así! También También Yo te dije Sigamos caminando por aquí Madre No, no mames Quiero me disparar De cosas de puta madre Así se hace pendejo Se oye como que Si se lo hubieran dejado caer Pero así Sin salivita Ni nada Derecho Dale a la verga Tu chango Estás bien pendejo Estás bien pendejo También pendejo También pendejo También pendejo También pendejo Por tres Wey ¿Vieron? No mames ¿Alguien hubiera podido hacer eso? Ni el Perros Ay Chinga tu madre Mi jefalo O sea mejor Chinga tu cola Calles a la verga No es cierto No te creas Papu Wey Ya no tengo balas Necesito un pendejo Que me doy balas Ay Dios Eh Hablando de pendejos Pendejo Mayor Muchachango Aléjate Chango Aléjate Ese mismo ruido Se escuchó en mi corazón Cuando ella me dijo BOOM A huevo Por aquí Por aquí vi algo Brillar Ah chingada madre Tengo que dar la vuelta Ese pendejo Rompe el puto camino Cago en Dios Huevo Qué bueno Huevo Que escapita Eh Dime que me quieres Qué pedo Por qué no amantes Güey No mames Por qué se quedó Atorado ahí el vato Ay no mames Que por este puto huequito Güey No mames Cada vez vas más Pinche abajo Me duele el culo De estar sentado Bien Ya estoy harto De fallar Yo estoy harto De romperme Mi madre Y no te digo nada ¿Cuál es tu situación? Te sigo en camino Quién sabe Dónde ponis estamos Nos desviamos De nuestra ruta Seguiremos avanzando Si llegan ustedes Primero a la estación De bombeo Nos guiarán hasta ahí ¿Trato hecho? Hecho Jamás deshecho Como decías en la primaria Y luego tu pinche amiguito Te traicionaba Y te robaba a tu novia Le dijo a su puta madre Ah vea No es cierto Ah Está la verga Puto chango de mierda Ah Ese güey Tiene ojos en la espalda Qué verga ¿Por qué quieren que pase? A la mierda Ah Nada más dije eso Y se cayó solito A ver Quiero el amor de ella Mierda no Juntsu Camino izquierdo Con derecho Derecho A ver Espero estar en el camino Adecuado Sí Ambos lo esperamos Yo espero que te calles Y espero que ella me ame Pero también ambos estamos equivocados Güey ¿Qué pedo? Un chavato le di justo Uy 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 Pinches técnicas Evacidas Bien verga Carga el arma A ver ¿Para dónde jalamos? ¿Qué tal suelo es tu jefa, perro? Furia Fury X Sí Pinches chingos feo Qué verga Me está disparando Hijo de tu puta madre Sácate a la chingada Pinche cimio pendejo Sácate a la verga Perro También hijo tu puta madre pinche muñeco castroso wey ahí viene otro no se cansan de morir este tipo típico vato wey que se avienta pero no puede conmigo porque yo tengo duro el corazón y la verga caliente a verdad telecriste no más bien estoy estoy diciendo puros en el jardín ya voy a callar ya lo estuvo viendo por detritas y continuamos con el maldito juego que ya pinches madre dio sueño wey no hay acción muchos muñecos no hay mal a ver qué verga hay aquí se ve que hay algo interesante como un pinche de cucharón enorme de polla entonces soy muy gay granadas para suicidarte por mucho su vida no me gira no puta roquita te detiene que pedo con las físicas de esta madre por acá por acá no por acá una pinche granada de los mando a la verga todo no se ve que me voy a caer duro en mi suelo jejeje jeje jeje pendejo huevos me mate con mi propia granada fue su puta madre porque me pega pero cuánto mide esta maldita mina debemos estar cerca ya viste mi verga aún están afuera sí pues un poco más chiquita está la mina mi nepe está un poco más grande bueno yo digo y opino no sé es como una representación mía según yo qué huevos quítate! quítate! aaa no mames! que pedo hijo de su puta madre otra vez Ah, ya no brinco Güey, ya no voy a clavar granadas Joder, su pinche madre me dan un putazo ¿Crees que puedes contra mi? No lo puedes Tal vez si, pero un poquito Güey, que pedo, mi pinche escopeta Nada más los acaricio, que verga Oh, le dejó tu puta madre Te encontré, perra Oh, le voló una pinche pata al güey Le voló su tercer pie Mi verga ¿Tenemos un qué? Un corp... ser T4, bienvenido a la bestia Ah, chinga, ¿no había salido ese título? ¡Onta mi pinche bici pa' irme, perros! ¡Fuevos, una arañota! No mames, si yo me meo Con las pinches arañitas Que están en mi baño Ay, hijo de tu puta madre Güey, con el puto miedo Que le tengo a las arañas Sácate la chingada araña Sácate la verga ¡Ah! Güey, creo que debí de haber traído Una puta metralleta Ah, ya no puedo regresar Vale, madre Mátame, mierda Que me mates, pendejada Qué pinche cosa fea Ah, creo que su punto débil Estaba en su panza ¡Ah, puta mierda! Ahora vas a tu pinche pata Ahí está, tu pinche panza ¿Qué? Dale en su panza Dice A ver, hace tus putas patas Otra vez en tu pinche panza No mames, güey Qué aburrido, monstruo No me tengo que dar en su pinche panza Ahí ya, güey Fuego Ah, jaja Blanfire Ah, mierda Es otro Esta chingadera La chingada La pucharaña pulera Otro Ah, ese voto Güey, déjame ver Tu puta panza Pendejada No tengo todo tu pinche tiempo Estoy grabando un gameplay Y yo con mi puta puntería de mierda ¿Qué pasa, la verga? Abre No mames, pinche arañísima ¿Te imaginas que estar ahí ahí cagando? Y de repente sale una mierda de esta Saliendo por tu puta coladera Entonces dices ¡Ay! Y te sale de esa casa sin enviar Y... Je, je, je Je, puché imagina Siento una pendejo Ya lo, lo, lo siento No, levantamos esta mierda Y acaba el ballgame Porque vale verga Es esta... Esta mamada es bien aburrida ¿Qué clase de bónsor es este? ¿A quién se le ocurrió? Qué chingadera Güey, mierda Échate para atrás, porquería Ay, no mames Qué cosa tan más aburrida Sácatela, chingadera Sácatela, chingadera Sácatela, verga, gato ¿Qué? ¿Qué mi puta pistola? ¿No le he cenado? ¿Qué verga? Por puchesco, puta Sáquese a la verga Sáquese a la verga Ahorita esa mamada Que te manda a la verga Con un pinche grito ¡Ah, no mames! Me hizo cagada, güey Nada más levanto Su pinche pata y verga ¡A huevo! A ver Me hizo una puta metralleta Algo que por pendejo No agarre Ah, se lo puedo cambiar Este güey no creo No, aquí también Se lo puedo cambiar Las putas ¡Ah, no mames! ¡Ah, qué rabia! Güey, quiero una pinche metralleta Ahí está, una puta metralleta Ay, no me quiero regresar Güey, ya no se puede regresar ¡Puta madre! Por acá debe haber una pinche metralleta Le da huevo No, solo balas Vale Bueno, ninguna metralleta Chinga tu madre Así no se va a poder Algún muerto que me quiera dar su pinche lancer Por favor Se lo agradecería muchísimo ¿Verdad, eh? Vale, verdura ¿Por qué? ¡Puta madre! ¡Me cago en Dios! Ya, la verga ¡Corre, pinche muñequito pendejo! ¡Vuelve, es de arca pinche dañísima! ¡Es una bota gigante para matar esa madre! ¡Mate al Corpster! ¡Ah, huevo! Casi me la aplicas ¡Abre tus pinches patas! ¡Abre tus pinches patas! ¡Pa atrás! ¡Pa delante! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era arriba! ¡Era en la panza y atrás! ¡Pa atrás, güey! ¡Está usando un pinche plastón ¡Ele, hija de puta! Abre tus putas patas Sácate, pinche changuito pendejo Wey, ábrete, verga No mames, que te tiraron de un que pedo Son putos changos pendejos Mira, vales verga, wey Hay gente valer, he visto gente valer verga Pero tú te pasas Hasta para valer verga, vales verga Tú pincho, chico ¿Van aplastado o no? Abre Puta panza Otra vez, otra vez No mames, que Charaña mamona Acaba de ir por balas para ahorita terminar de matarte Porque si no, no va a poder Oiga señor, usted como lo fue Se ve que le fue mal, lo siento Abre tu pincha panza, digo tu panza pendejo Tus patas Quítalas Me cago en dios Y en ti No me pise compa Voy, a donde le disparo Tócate a la verga Chita pa' atrás pendeja Chita pa' atrás pendeja Que le disparo eso Ah Abrazadera rompible Güey, ahí dice rompible ¿Cómo chingados quieren que la rompa? Ah ¿Qué siquiera le ha hecho daño? ¡Desgraciamos! Oh ya Si me pongo acá Otra vez Vales verga Qué chingado Un pendejo Güey, no mames Son tres putos changos Estoy contra esa mierda Vente pa' acá mamacita Güey, qué pedo No se rompe ¿Cómo verga rompo esto? Ah 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 huevo Vas pa' abajo mamacita Ay no mames Ya quisiera yo hacer eso Pinche semen amarillo Se bañó un mecos amarillo No puedo creer que hayamos fallado Cole Aún tienes el resonador Arrancado, configurado Y listo para ser ejecutado ¿Y la hora? Cinco quince El sol está a punto de salir Muévanse Vámonos Corriendo papus Ahorita que te cansas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Brinco 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 Si se preguntan por qué hago esto Es porque Se va a cansar el pendejo este Y no va a correr el hijo puta Bueno, eso fue todo por el video de hoy Si te gustó dale like Comparte, suscríbete a este bonito canal Y bueno, ya pronto vamos a ver más familias Espero, suscríbanse Como les digo, pronto haré más vlogs Bueno, haré vlogs Para que me vean Y haré ese mamar Mamadas, ustedes se entienden Mamadas acá Bueno, esas fueron mis pinches locuras Nos vemos Y adiós papacitos Adiós